La curva de la costilla empezaba aquí, según la velocidad que venía, ya la vio hacer las pelotas, fue ganando, la retención era mucho más difícil, entonces saltaban dientes, saltaban dientes a punta pala. Entonces ya en Brasil se hizo este invento, esto es invento brasileño, esta voz, porque en Río Janeiro, en Sao Paulo, en cada uno de los, en Río Janeiro, hubo unos 12 frontones profesionales, en Sao Paulo, 5, pero entre ellos los que más tiempo duraron. Bueno, desde 1893 a 1940 ha habido mucha actividad de pelota en Brasil, se prohibió. Ahí tuvo una persecución constante desde que entró en Río Janeiro, que eran otros clubs, que era el club bípico, el que veía que le comía tal la tostada. Entonces, a base de leyes era como se cargaron el duro, la sexta punta. Y aún así resistió, porque había mucha sociedad brasileña comprometida y metida dentro de los clubs deportivos y que metían a esta actividad. Por eso existe en Sao Paulo un frontón ahora mismo, la mitad de Sao Paulo, que está dentro del club paulistano, del Atlético Club Paulistano, uno de los clubs de Brasil más potentes. Por no decir más potente. Tenía 40.000 socios por ahí. Y eso ya no sabe nadie. Incluso vas tú, lo mismo que os he comentado en Barcelona, en Río Janeiro, en la mitad de Río Janeiro, pues ahí al lado del puerto, en la Plaza de la República, que es lo más céntrico, ahí empezó. Un frontón de cesta punta. Y en los años 30 se volvió a abrir otro, hasta que lo prohibieron. O sea que tenía mucho gancho para la sociedad. Esos problemas se ha encontrado. Mucha industria, mucha apuesta, mucha competencia. Y es un modelo que no ha evolucionado, tiene que evolucionar. Y en eso andan los pelotarios. A ver si le sale bien. Si veis un circuito mundial de la fiesta punta es que va bien. Va bien la cosa. Va bien. ¡Ay! ¡Madre mía! Bueno, ahora te vas a tocar a Atractividad, ¿no? Bueno. Es muy vasto, ¿no?